Hola amigos, estamos en Acuática, este parque que es parte de Sea Wolf, acá en San Antonio, Texas. Vamos a ver qué tal se pone y algunos datos que les pueden llamar la atención. Una experiencia VIP que tendremos gracias a Visit San Antonio, que nos invitó para vivir esta experiencia. ¡Chequenla muchachos! No tienen ni idea del calor infernal que ha estado haciendo en estos días en San Antonio, así que esto cae así de lujo. Estamos un poco nerviosos. Está impresionante, está hermosa. La verdad es que muy poca gente tiene la oportunidad de tenerla tan cerca y poder disfrutar así de esta ave. Lo que nos estaba platicando mi amigo Alex es que se lastimó de un ojito, entonces ya no la pueden liberar como para que esté en estado silvestre. Y aquí la tienen para cuidarla y ni siquiera podemos tocarla, no la podemos acariciar, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Pues no queremos contaminarla y aparte está protegida por el gobierno de Estados Unidos. Son animales que cuidan muchísimo, ¿no? O sea, podemos aquí mostrárselas. ¿Qué es su nombre? Ella se llama Star. Star es el nombre de esta águila calva. Y aquí se las presentamos. Muchas gracias muchachos. Muchas gracias. ¿Qué nos regalaron? ¿Qué nos regalaron? ¿Todo eso? Amigos, estamos a punto de llegar y lo vamos a grabar ahora. Muy bien, grabémoslo para que vivan con nosotros la experiencia. Este lugar está increíble, está lleno de cubetazos, de fugas, de tubos, cubetas chiquitas, cubetas enormes, gigantes, todo, 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 todo para que ustedes se la pasen bien. Es como un parque con toda la frescura que se requiere para este tipo de clima. Estamos aquí en el restaurante de Bodhi y tú sigues el programa. Tú me has dicho muchas veces y cuando yo llego ya lo estás viendo. Platícanos. Él es un pastelero muy, muy famoso que tiene como 10 programas, ¿no? Al aire. Aparte de hacer los pasteles súper ricos, también hace una comida deliciosa italiana porque su ascendencia es italiana. Entonces, él hace una comida súper rica y pues vamos a probar qué tal la pizza, qué tal el espagueti. Tiene como tres programas, ¿no? Es que son como reality shows, más o menos. Donde va con la familia a conocer diferentes lugares en un camper. Yo he visto ese. Tiene otro que es la pastelería donde hace pasteles como temáticos para diferentes eventos. Creo que es el más famoso y con el que empezó. Y luego tiene otro que es donde cocina, en su casa. Pues aquí estamos en uno de sus restaurantes en San Antonio. Vamos a ver qué tal. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de comer? Pizza. Yo creo que voy a pedir una pastita o un filichis. Quiero un salmón. ¿Tú qué quieres? Capita. ¿Cómo los traen? No. ¿Cómo traen los postres? Y mira. ¡Ay, otra vez! Una cosa súper cool que hace Bodhi. Hace postres, digamos que a la medida. Si tú quieres que te hagan, no sé, un monumento tejano, él lo arma. Oye, que a mí me gustan mucho las botas. Pues bueno, te hace una bota. Gracias por ver el video.